Es el tiempo perfecto. Es el tiempo perfecto. Aprende que esto no es cuando tú quieres, sino cuando te conviene. Es el tiempo perfecto. Aprende que esto no es cuando tú quieres, sino... Dios los bendiga, mi gente. Este próximo 14 de septiembre los espero. Iglesia Cristiana Chequina, Templo Central. Siete de la noche, tiempo perfecto. Bendiciones, mi gente. Yo también me estaré dando cita apoyando este gran evento de mi hermano Luis Melatalaya. Este evento que se titula Tiempo Perfecto. El lanzamiento de su álbum. Ustedes saben, no se lo pueden perder. Este 14 de septiembre en la Iglesia Cristiana Chequina, Templo Central. Te lo dice Victoriano. Saludos amigos, este es Mr. Chris, su servidor. Hoy estamos más que contentos. Hoy estamos de verdad que en una bendición muy especial, ya que estamos en unos proyectos nuevos. Ustedes han visto donde hay una serie de promociones corriendo. Pero aparte de todo, también hoy comenzamos la serie Nuestro Llamado. La serie Nuestro Llamado, pero antes de comenzar esta serie, estamos dando la presentación oficial a el regreso, el retorno de nuestro amado hermano y familia, Remy Carrillo. Quien estará al frente del programa con nosotros nuevamente y estará en un segmento especial junto al pastor Juan Carlos Suáste en el segmento al final del día. Y queremos darle la bienvenida donde este 21 de septiembre, este viernes 21 de septiembre, estarán con nosotros por todas nuestras plataformas de las redes sociales. Y les damos la bienvenida y queremos dejar aquí, primeramente nosotros le damos esta bienvenida y queremos también dejar por aquí unas palabras de Luis Mel Atalaya, quien les da un abrazo, un saludo a todos ellos. Dios le bendiga, amados amigos y hermanos. Estamos muy contentos y regocijados en este día porque está nuevamente con nosotros de regreso el pastor Remy Carrillo, quien está formando parte de nuestra programación del programa de nuestro programa Algo Nuevo para Ti. Y también le damos la bienvenida al pastor Juan Carlos Suáste, quien estará formando parte de la familia Algo Nuevo para Ti. Así que esperen lo que viene pronto, lo que viene ya más adelante de este tu programa Algo Nuevo para Ti. Desde la República Dominicana, Luis Mel Atalaya, le damos la bienvenida al pastor Remy Carrillo y al pastor Juan Carlos Suáste. Muchas bendiciones y bendiciones de parte de la familia Algo Nuevo para Ti. Qué bendición poder tener y también le dejamos por aquí a Harold Pinzón, quien también les envía otros saludos. Un saludo caluroso y especial a nuestros hermanos Remy y Juan Carlos, que se unen a Algo Nuevo para Ti, el canal de Mr. Chris. Así que le damos la bienvenida. Sabemos que sus enseñanzas van a ser de bendición para muchas personas, incluyéndome a mí. Así que le damos la bienvenida a todos los que están viendo este clip. Estén pendientes de las enseñanzas de nuestros hermanos para edificarnos y mejorar nuestro caminar día a día con el Señor. Así que Remy y Juan Carlos, le damos la bienvenida y bueno, Baruch Hashem. Shalom. Es tremendo esta bendición de nuestro amado Luima, el atalaya y Harold Pinzón, quien les envía este saludo a Remy y al pastor Juan Carlos Suáste. Pero también tenemos por aquí al pastor Remy Carrillo y al pastor Juan Carlos Suáste en unas palabras que nos traen. Así que veamos. Saludos, shalom y bendiciones. Este es su hermano y amigo Remy Carrillo aquí con el pastor Juan Carlos Suáste en la cual estamos súper, súper contentos de anunciar lo que ya se aproxima en septiembre 21. Nuestro primer segmento al fin del día en algo nuevo para ti y lo que se aproxima para ese primer show, hermano Juan, va a ser increíble, increíble. Yo no creo que la gente ni están preparada para el tema que se aproxima. No sé si usted puede compartir un poquito sin darle todos los detalles de lo que viene en ese segmento. Ay, 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 sin dar todos los detalles. Es difícil. Inclusive le hemos puesto un título en medio del terrorismo. Estamos viviendo en una época en la cual estamos entre una guerra cristianos en contra de judíos mesiánicos, judíos mesiánicos en contra de cristianos. Y tenemos que encontrar un balance. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, él enseñó a orar y dijo, venga a nosotros tu reino. Y está establecido el reino. El reino no le pertenece al judío mesiánico. El reino no le pertenece al cristiano. ¿Por qué el ataque? ¿Por qué la guerra? Y es algo que estamos preparando. No quiero darle todos los detalles, pero es algo bien, bien interesante. ¿Quién tiene la razón? ¿El cristiano tiene la razón? ¿El judío mesiánico? ¿Quién es correcto? No se lo quiere perder. Va a estar bien interesante. Usted puede ser parte. Vamos a tener un segmento donde usted puede preguntar. Usted puede darnos sus dudas, sus comentarios. Pero le aseguro, va a estar súper, súper interesante. Acuérdese, en medio del terrorismo, estamos en una guerra en la cual tenemos que encontrar un balance. Y se lo digo, hermano Juan y todo lo que nos está escuchando, no se lo pierdan. Yo sé que esto es un tópico bien caliente, yo creo que globalmente. Un tópico bien caliente. Quien tiene la razón, cristiano, mesiánico, judío. Yo creo que en ese segmento vamos a por fin a romper todos los paradigmas que tenga cualquier grupo. Yo creo que vamos a llegar a una conclusión. No se lo pierda septiembre 21 en algo nuevo para ti. El segmento al fin del día con su hermano Remy Carrillo y el pastor Juan Carlos Soaste. Shalom y bendiciones. Shalom. Wow. Esto de verdad que me pone, me pone los pelos de punta, como decimos por ahí. Son temas muy fuertes, pero nosotros estamos haciendo esta serie, Nuestro Llamado, y precisamente también vamos a tocar puntos sobre todo esto, porque nosotros comenzamos esta última serie del año de Nuestro Llamado, donde queremos compartir unos tópicos muy esenciales en esta serie. Y hoy comenzamos con el tema Llamados a Amar. Llamados a Amar. Somos llamados a dar amor, a bendecir, ¿verdad? Llamados a amar. La mayoría. Y mis amados, agárrense bien con esta enseñanza y les invitamos a que llame a su familia y se ponga en esa pantalla a ver este programa, porque hoy este programa nosotros vamos a tocar unos tópicos, vamos a tocar puntos muy esenciales, muy esenciales. Tal vez desde hoy en adelante nos ame más o tal vez del día de hoy nos ame menos. Esperamos que nos ame más, porque vamos a tocar puntos muy grandes, muy especiales a todo el pueblo de Dios. No solamente a los cristianos, sino a todos los judíos, a todos los judíos mesiánicos, a todo aquel que es creyente en el único poderoso Padre, el único Dios todopoderoso y en Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías. Y la mayoría de todos los que vienen a los pies del Mashia Yeshua, vienen heridos, mis amados hermanos. Vienen cautivos en el pecado y muchas otras deficiencias que podemos tomar el programa entero para mencionarlas. Pero en resumidas cuentas, todos de alguna manera queremos ser de testimonio de una transición de nuestra antigua manera de vivir a una completamente nueva. Y esto es importante, ya que es una encomienda del mismo Yeshua de ser su boca en las naciones. Dicen las Sagradas Escrituras en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de nuestro Padre, nuestro Elohim, enseñándoles que guarden las instrucciones que os ha mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y estas escrituras las vamos a volver a leer más adelante, porque tienen que ver con todo lo que vamos a hablar en esta noche en Algo Nuevo para Ti. Y es bueno conocer nuestra labor como ministro, mis amados hermanos y sacerdotes del reino. Pero primero tenemos que ir al principio de todas las cosas para conocer nuestra labor como hijo de nuestro Elohim. Porque si no, seguiremos cometiendo los mismos errores que por tantos años han marcado corazones de los hijos de Dios. Donde salen todos lastimados y terminan alejándose de la presencia de nuestro Padre. Y sabemos que nada podemos hacer alejados de él. Vemos como las doctrinas de hombre han dañado tantas vidas, porque no conocen el principio de todas las cosas. No han escudriñado el corazón de nuestro Padre, lo cual es la Torá. Las personas comienzan a enseñar como ellos quieren. Comienzan a enseñar ideas, pero no la Torá, no palabras que ha dicho nuestro Padre. Y eso se llama doctrina de hombres. Sus instrucciones o mandamientos de nuestro Padre son los que nos dan la libertad a nosotros y la vida. Y el principio de toda sabiduría, que es el temor a Dios. Es el temor a Adonai. La gente solo aprende lo que le dicen los demás. Y no busca una profundidad más allá de lo que se les enseña. Y por eso hay tantas y tantas mentalidades religiosas y existen tantas religiones. Aún dentro del judaísmo hay tanta religión. Y mis amados, yo predico esto con pasión hoy, esta noche. Porque a mí realmente me molesta, pero amolesta fuertemente mis amados hermanos. Que hoy existan tantas religiones, tanto en el cristianismo, tanto en el judaísmo. Y no comienzan a ser un solo pueblo. Y por eso la gente no le importa venir al Señor. No le importa venir a Dios. Porque viven con todas las mentalidades que se les puede ocurrir. Quieren ganar altares. Quieren ganar títulos. Quieren tener las mejores posiciones. Pero se olvidan de una cosa. Nuestro llamado a amar. Nuestro llamado a ser hijos de Dios. Antes que ser ministros. Nosotros como hijos del Eterno. Nos fuimos a ser llamados solamente a ser pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas. Eso es solo un llamado ministerial mis amados hermanos. Nosotros fuimos llamados a ser hijos que aman al Eterno. Y a sus hermanos como a sí mismos. Como las sagradas escrituras nos hablan en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Y este es el principio de todas las cosas. Dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Adonai. Quien dijo esto fue el mismo padre cuando entregó la Torá en el monte a Moisés, a Moshe. Si nosotros no comenzamos por este principio, mis amados hermanos, como queremos, como pretendemos, como anhelamos pararnos en altares, en tarimas, a pregonar las sagradas escrituras. Como si tuviéramos el poder completo para hacerlo y todavía no han conocido cómo tienes que amar a nuestros hermanos. Tanto nuestros hermanos cristianos como los judíos y los mesiánicos no han aprendido este valor. Todos los días se pasan diciendo, yo tengo la revelación, yo tengo la verdad. Todos dicen tener la razón, todos dicen tener la razón, pero si no aprenden a amar a los que están a su alrededor, de nada vale que sepas la Torá, porque entonces no has conocido la verdad. De nada, de nada vale que seas pastor y profeta o maestro y evangelista, si no sabes este principio, el principio de amar. Nosotros fuimos llamados como ministros a predicar y a ser discípulos. No importa si eres maestro, si eres pastor, si eres lo que sea, pero nosotros primero fuimos llamados a amar. Por eso es que las congregaciones se quedan como se quedan, todas destruidas porque no hemos sabido amar. En este ministerio hemos bregado por muchos años con divisiones muy grandes, muy lastimosas. Y hemos visto cómo congregaciones se caen. Pero ¿quién levanta a quién? ¿Quién ama a quién? Todos están por su lado. Da vergüenza. Por eso es que los impíos no vienen a los caminos de nuestro Padre. Por culpa de usted y por culpa mía. Nuestros hijos son la esencia de nosotros. Somos porque nosotros somos de una manera o de otra. Nosotros somos la esencia de nuestro Dios. Entonces, si nuestros hijos son nuestra esencia, nuestra esencia debe ser una de Dios. Entonces, ¿cuánto te cuesta a ti ser misericordioso? Si el Padre es misericordioso, ¿por qué tú no eres misericordioso? ¿Cuánto te cuesta perdonar? ¿Cuánto nos cuesta amarnos los unos a los otros? ¿Cuánto nos cuesta amar a nosotros, los judíos creyentes en Yeshua, creyentes en el Masía, diciendo que no podemos judaizar? Hay gente que no puede, que dicen, no, no nos judaíces. Una pelea de judíos y cristianos y mesiánicos y cristianos. Pues, mis amados, entonces, miren, no impongan manos. No, no hagan la cena del Señor o la santa cena, no bauticen. No hagan inmersión entonces en las aguas, porque todo esto es de judíos, cristianos. Les estoy hablando a los cristianos. Todo lo que ustedes hacen, imponer manos, hacer la cena del Señor, bautizar en las aguas, todo eso proviene de los judíos. No digan no judaíces cuando ustedes hacen lo mismo. ¿De qué están hablando? Entonces, los cristianos tienen que aprender a que ustedes aceptaron a un Mesías. Estoy hablando de los judíos mesiánicos. Y estoy hablando de los cristianos. Y estoy hablando de los judíos. Los cristianos tienen que aprender a que cuando vinieron al Mashiach, aceptaron a un Mashiach, a un Mesías judío. Y que cuando venga por segunda vez a reinar, él seguirá siendo judío. Entonces, de que usted me habla a mí, ustedes aceptan a un Mashiach y no aceptan lo que él es. El que diga, no judaíce, no haga judaísmo, no haga lo otro. Entonces, ¿para qué aceptan al Mashiach? Cristianos y mesiánicos, dejen de pelear. Judíos, dejen de pelear con los mesiánicos. Dejen de pelear con los cristianos. Los judíos tienen que aprender a amar. Y tienen que aprender a no rechazar. Porque aquel judío mesiánico, aquel cristiano predicó algo fuera de la Torá. Pues mis hermanos, ámenlos. Y enséñales la Torá para que conozcan la verdad. A la hora de la verdad, el pueblo judío estamos mezclados entre los hebreos y los gentiles que vinieron a ser injertados a las promesas de Abraham, Isaac y Jacob al aceptar la Torá. Al aceptar la Torá en sus vidas. Mire, yo conozco gente que eran cristianos y se volvieron judíos. Comenzaron a vivir Torá. No son judíos de nacimiento. Porque se hicieron la conversión. ¿Quién usted se cree? ¿O quién me creo yo? Para hacer tal manifestación como no aceptar a mi hermano. Por eso es que tantas religiones han pasado hoy día. Y terminan destruidos los corazones. Y apartados de nuestro Padre. Los mesiánicos. Mesiánicos. Creyéndose mayores que los demás con apariencia de humildad. Juzgan como les venga en gana. Juzgan. Y sin amor y sin misericordia. Cuando dice las sagradas escrituras. Dice las sagradas escrituras. Que con amor se corrige. Con amor y misericordia se corrige el pecado. Mientras ninguno vive este principio. De Levíticos 19.18. Donde las sagradas escrituras nos enseña a amar a nuestros prójimos. Como a nosotros mismos. De nada nos sirve tener tanta Torá en el cerebro. De nada nos sirve querer ser grandes ministros de la Torá. De nada nos sirve si no tenemos amor por nuestro hogar. Por nuestra familia. Por los impíos. Demuéstrele amor al impío. Mis amados hermanos. Y así los impíos van a comenzar a cambiar. Y van a convertirse en hijos con el testimonio de Yeshua en sus vidas. El testimonio de Yeshua. Todos podemos adquirirlo con este principio de Levíticos 19.18. Entonces podemos aplicar lo que entonces podemos hacer como ministros. Dicen las sagradas escrituras. Y la leemos de nuevo. En Mateo 28.19.20 Por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre de nuestro Padre. Vuestro Elohim. Hacer dimensiones de agua. Mis amados hermanos. Para que aprendan. Enseñándoles que guarden todas las instrucciones. La Torá. Que he mandado. Y es aquí yo estoy con vosotros todos los días. Hasta el fin. Y esto lo dice Yeshua. Mis amados hermanos. A los cristianos. Tienen que guardar la Torá. Mis amados hermanos. Tienen que conocerla. El principio de todas las cosas. Se convierten. Y solamente lo que hacen es leer el Nuevo Testamento. Y echan para un lado el corazón del Padre. Dios nos da la comisión de tener el testimonio de Yeshua en nuestras manos. Pero nos hace falta el mayor de todos los recordatorios de nuestro llamado. Ya les hablamos de Levítico. Le hemos hablado de hacer discípulos. Ahora le vamos a hablar de Efesios. Capítulo 4 versículo 1 al 32. Dice yo pues esto es Rapsaúl hablando. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis. Y mis amados antes de a seguir. Esto es un recordatorio de la Torá de Levíticos. En Efesios. Yo pues preso en el Señor. Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Con toda humildad y mansedumbre. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu. Como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. Una fe. Un bautismo. Un Dios y Padre de todos. El cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Yeshua. Por lo cual dice. Subiendo a lo alto. Llevó cautiva la cautividad. Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió. Que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea que es el principio de toda la creación. Y es el mismo. Y es el mismo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. A fin de perfeccionar a los santos para las obras del ministerio, para la edificación de las congregaciones. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Yeshua. Para que no seamos niños. Escuche bien. Para que no seamos niños fluctuantes. Llevados por doquiera. De todo viento de doctrina. Por estratagema. De hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor. Escuche. Sino que siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo. En aquel que es la cabeza. Esto es Yeshua. De quien todo el cuerpo. Bien concertado. Y unido entre sí por todas las coyunturas. Que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles. Los que están fuera de la promesa mis amados hermanos. Que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Ajenos de la vida de Dios. Esto habla de los impíos. No está hablando de los cristianos. Que los judíos no querían aceptarlo. Pero los cristianos también. Hacen de la suya. Los mesiánicos. Todos han hecho de la suya. Aquí no hay inocente. Esto pues digo y requiero en el Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles. Que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Ajenos de la vida de Dios. Por la ignorancia que en ellos hay. Por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Se entregaron a la lascivia. Para cometer con avidez. Toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Yeshua. Si en verdad lo habéis oído. Y habéis sido por él enseñado. Conforme a la verdad que está en Yeshua. En cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y vestido del nuevo hombre. Creado según Dios en la justicia. Y santidad de la verdad. Por lo cual desechando la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque nosotros. Porque somos miembros los unos a los otros. Ainaos. Pero no pequeis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al adversario. El que hurtaba no hurte más. Sino trabaje. Haciendo con sus manos lo que es bueno. Para que tengas que compartir. Con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. A fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristeis al ruajacotech. Al espíritu de santidad o espíritu santo. Con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de nosotros toda amargura, enojo, gritería y maledicencia. Y toda malicia. Antes de ser benignos unos con los otros. Misericordiosos. Perdonándonos los unos a los otros. Como Dios también. También os perdonó a nosotros en Yeshúa. Y esto, mis amados hermanos. No es Mr. Crick que me está diciendo. Es las sagradas escrituras. Por eso es que somos llamados a amar. Nuestro llamado es amar. Esto es parte de nuestro llamado. Porque hay sin número de cosas más. Pero el principal de todo es nuestro llamado. Amar. 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 Si entendemos primero el principio. Instrucción. Que está en Levítico 19. De amar a nuestro prójimo. Entonces entenderemos nuestro llamado ministerial. De Mateo. 28, 19 y 20. Y de hacer discípulos. Haciendo memorias de Efesios. Capítulo 4. Que nos hace el recordatorio de Levítico 19. Nos hace mirar atrás. Al principio de todas las cosas. ¿Qué harás? ¿Qué harás tú de ahora en adelante que comienzas a conocer la verdad de tu llamado? Eso queda en tus manos. En las manos de todos ustedes. En la mano de todos ustedes. Les entregamos esta instrucción. Esta instrucción de Efesios. Esta instrucción que nos recuerda a Levítico. En Levítico está. La instrucción de amar a nuestro prójimo. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué usted va a hacer? Eso está en las manos de usted. Pídale perdón al que necesita ser perdonado. Levante al caído. Pero ame. Ame. Si llevaba una vida como la estaba llevando. Llena de orgullo. Comience en cero. Siéntese. Y analice su vida. Y si tiene que reconciliarse. Reconcíliese. Con amor enseñamos estas palabras mis amados. Que hoy ha sido impartida en este programa. Si no entendió nada. De lo que nosotros le hemos hablado en este programa. Yo le invito a usted. Y nosotros. Todo nuestro ministerio le invita. A que comience a ver nuevamente esta enseñanza con amor. Y lo comparta a otros. Que usted conozca. Y que usted sabe. Que es uno de los que es sabio en su propia opinión. Y se cree que sabe mucho. Y esperamos que sea de edificación. Me cansa. Y a todos los que estamos en este ministerio. Nos cansa. Ver. Como judíos. Contra cristianos. Cristianos. Contra mesiánicos. Mesiánicos. Contra cristianos. Y aún mesiánicos. Contra judíos. Usted quiere. Tener salvación. La salvación es por gracia. Pero oiga. La puede perder por esa actitud. Con amor le enseñamos estas palabras. Aún cuando nos sacuden nuestra mente y nuestra alma. Esta palabra no es fácil de masticarla como alimento. Sin embargo. Es como el maná. ¿Qué significa maná en español? ¿Qué es eso? ¿Y qué es eso que hemos dicho en este programa? Lo que nos enseña el corazón de Dios. A que somos llamados. Y somos llamados. A amar. Ese es parte de nuestro llamado como hijos. Y como ministros. Usted sabrá lo que tiene que hacer. Comience a amar. Ese es el llamado que el Padre le dio a usted. La semana que viene seguimos profundizando más de nuestra serie. Nuestro llamado. Así que comparta. Gracias por esta sintonía. Gracias por el respaldo. Que siempre nos da mis amados hermanos. Siempre nos dan a nosotros con amor. Ese respaldo. Así que como siempre yo les digo a todos. Dios les bendiga. Dios les guarde. Shabbató. Shalom. Y esto fue lo que me dijo el Señor. Escribe la visión. Y declara la en tablas. Para que corriere todo aquel. Y miren ella. Y aunque la visión tardare. Espéralo. Porque sin duda vendrá. Y se cumplirá. Y ese. Es el tiempo. Perfecto. Es el tiempo perfecto. Aprende que esto no es cuando tú quieres. Sino cuando te conviene. Es el tiempo perfecto. Aprende que esto no es cuando tú quieres. Sino cuando te conviene. Tuve que perder que no era cuando yo quiera. Que no importa lo que hagan. Ni tampoco lo que vean. Que en el trayecto. Aunque se levante la prueba. Poner los ojos en el terrible. Y continuar la carrera. Tuve que ver. Muchas veces me fallece. Y sentirme desilusionado. Y casi casi caer. Sentirme solo y confrontado. Pa' poder entender. Que no es con mi fuerza. Sino con la de él. ¿Ok? Es el tiempo perfecto. Aprende que esto no es cuando tú quieres. Esta gente no es cuando tú quieres. Gracias por ver el video.